Voy a enseñar a preparar un rico y delicioso espesado, pues miren, vamos y agregamos la canela y agregamos la leche de vaca, ay dios, dejen ver, mi olla tiene hormiguitas, pero ya le llego la lumbre y ya se cayeron, pero no, no cayeron adentro, no fueron tontas, se aventaron para afuera, fíjense, no, no quedo ninguna, pues fíjense, ahí está, entonces ponemos nuestra leche de vaca, ¿por qué estoy haciendo el espesado? Porque mi esposo tiene mucho antojo de esto, de un espesado, pues vamos y ahí está la leche de vaca, vamos y ponemos ya la agua que ya está con maíz, es como si fuera, ahora sí como si fuera de hacer un atole, pero miren, este no va a quedar muy espeso, pero le decimos espesado ¿por qué? porque se espesa con maíz también, molido, en esta nomás le voy a poner la mitad, que tal si se ve, hace mucho, pero ya si veo que sí espesa, le pongo el otro, y si no, pues ya no, y también puedo ponerle una leche evaporada o más leche, como quiera yo, pero ya no tengo más leche de vaca, nada más le puse una poca, ¿por qué? porque como les estoy haciendo otra receta aparte, fíjense, ahí está, y le vamos a poner de una vez la azúcar, vamos a ponerle tres tacitas de azúcar, o azúcar al gusto, le puse dos, y así sí necesita más, como vaya pidiendo el dulce, así lo voy a, o como nos guste de dulce, así lo dejamos, y aquí lo vamos a, está revuelve y revuelve sin parar, para que no se vaya a pegar, y ya una vez cocido, se los voy a mostrar como queda, pues bueno, pues miren, aquí estamos haciendo nuestro espesado, como podrán ver, ahí está, alzalo comadre, ¿cómo está? ahí está, ese es como si fuera un atole, está riquísimo con la leche de vaca, así es como ha quedado nuestro espesado, se los muestro cuando ya lo tengamos servido en nuestra taza, y pues bueno, pues les doy gracias por ver nuestros videos, y muy fácil de hacer todo esto, nada más es cuestión de tener ganas y paciencia, y ahora sí que a disfrutar con nuestra familia se ha dicho, ok, bye bye, hasta luego, nos vemos en el próximo video, mi canal es Las Delicias de Lupita, y no se olviden suscribirse, totalmente gratis, hasta pronto, bye bye, se los muestro cuando estés tomándolo. César, ¿cómo ha quedado nuestro espesado? pues fíjense nada más, aquí mi papá también les va a decir, a ver qué tal quedó, el espesado, muy bueno, el espesado que estaba haciendo mi hija aquí, mi nuera, mi ternos de limón, vamos a tomarlo, lo que vamos a echarnos son traquitos, precioso, ¿sabe bien? está delicioso, aquí están los lupes, mi papá Guadalupe, yo Guadalupe, que me conocen como Las Delicias de Lupita, ustedes ya saben, aquí estamos, brindando, aquí espesada, esa es mi hija, Guadalupe, leche de vaca, mi nuera, mi hijo, el limón, puede decir que es mi hijo, gracias, bueno, pues aquí mi esposo también ya tomó, pero no lo grabé, por motivo de que andaba yo corriendo lavando el molino, por eso me ven aquí toda chorreada, pero aquí ando, soy la chorreada, aquí en el rancho soy la chorreada, ya saben, que muelo, ando haciendo tole, nicuatole, y hicimos molotes también para comer, pues bueno, muy delicioso, muy delicioso, muy delicioso, ¿y a tu madre le gustaron los molotes? Sí, también muy ricos, bueno, pues nos despidemos de ustedes, mi canal es Las Delicias de Lupita, y ustedes ya saben, deditos arriba si les gustó, y suscríbanse, es totalmente gratis, y nos vemos en el próximo video, aquí estamos con mi papi, lo queremos, lo amamos mucho, gracias, bye, bye.